No es solamente un periodista con vocación de asumir causas, sino un talentosísimo escritor. Ahí recuerdo a David Vinias cuando hablaba que esta carta, compañero de Francia de Valencia Hernández, pero David Vinias decía que lo trascendente de esta carta es porque está escrita como está escrita, realmente una pieza literaria. Lo mismo que la novela de Walsh, los cuentos policiales de Adolfo Walsh, David Vinias avanza y dice algo un poco más, dice que el policial de Walsh supera al policial borgiano. Dice, bueno, hay que romper con esos filtros, ¿no? Y realmente creo que es un combo de equilitancia, de compromiso, de talento literario, de hombre común, porque recién Daniel cuando hacía las semblanzas de ese andén de los años 76 y 77 y ese tránsito de San Vicente a Constitución y del diario que podía reparar en la ausencia o la presencia de un vecino, está hablando de hombres comunes. Y creo que así lo tenemos que recordar a Rodolfo Walsh, como un hombre común. No nos sirve el Walsh del bronce. El Walsh del bronce nos aleja de esa posibilidad. Parece que fuese un marciano que está por fuera de la cotidianeidad. Y aquí lo que nosotros vemos en la cercanía, en la vecindad de su casa clandestina de San Vicente, vemos a un vecino, vemos a un hombre común. Ese vecino, ese transeúnte ocasional, ese pasajero ocasional del tren de todas las mañanas, que hoy vemos también en nuestros andenes, también puede ser ese talento comprometido con causas. El periodista terminó siendo, después de muchos años de represión, un hombre aislado. Incluso, tomemos el ejercicio cuando nos toca entrar a alguna redacción y uno saluda, y lo miran como diciendo que eran lugares que no se podía hablar, ¿no? Están mimetizados a veces algunos compañeros en la computadora. Nosotros lo vemos en nuestras agencias de noticias, de las universidades, donde formamos compañeros, donde nos formamos permanentemente. Y llegás a la agencia de noticias y saludás, y te miran mal, porque parece que es una actitud individual de estar frente a la máquina. Y eso, claro que es parte del ejercicio, pero es producto de un baño de multitud, como lo sugería Roberto Arte. Esto era la recomendación de un gran periodista, sensible y talentosísimo, como don Roberto Arte. Y creo que en esa multitud es donde se va formando, donde vamos moldeando nuestro temple, nuestra posibilidad de advertir notas, noticias, hechos, donde aparentemente no ocurre nada. Si no es más fácil la agenda. La agenda mediática de los medios del sistema, del monopolio, establece que la rotura de un vidrio para el choreo de un pasacacete ya es una noticia. Y los domingos cuando no hay fútbol, aparecen los móviles de televisión en los lugares donde rompieron un vidrio para robar un pasacacete. Y van todos los móviles ahí. Claro, así es fácil hacer la agenda periodística. Pero sin el baño de la multitud, sin el compromiso con el otro, sin formar parte de la cotidianeidad y verlo desde un lugar propio y cotidiano, no van a advertir que la Asignación Universal por Hijo le cambia la vida al compañero, al vecino, al amigo, al hermano, al familiar, y que hay un pibe más en el colegio, un pibe más con una vacuna, y la dignidad en la mesa de trabajo. Gracias. 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 Gracias.